Buenas tardes, vamos a comenzar este tipo de experiencias debidas al coronavirus y vamos a referirnos precisamente al tema del coronavirus. Voy a comenzar con una introducción general, luego una referencia a la legislación mexicana y luego algunas preguntas para darle luego entrada al doctor Villarroel y al doctor Coz. Queridos amigos, comienzo. Comenzaba precisamente con una parte general relacionada con, muy vieja, digamos. Es decir, comenzaba diciendo que la parte veneta selecciona, cuando se instaura ese inicio del sistema de propiedad intelectual, selecciona una pequeña parte de lo que son las creaciones intelectuales, hasta ese momento todas ellas bienes comunes, selecciona una pequeña parte y decide que esa pequeña parte es apropiable. Sin embargo, establece una excepción. Es decir, es apropiable mediante, digamos, el sistema de propiedad intelectual creado precisamente por la parte veneta. Pero genera una excepción que es el Estado podía utilizar. Es decir, el Estado estaba exento de respetar el derecho de exclusiva. Luego tenemos el Estatuto de Jacobo I, que otorga al rey, como excepción a la prohibición de los monopolios, el derecho a otorgar una patente, bastante más detallado. Bueno, no tan detallado como la parte. Excluye los inventos que pueden afectar al Estado o que generen incrementos de precios de los productos a los hogares o al comercio. Es decir, un incremento excesivo de precios. Es decir, traigo esto a colación precisamente por las características del sistema de propiedad intelectual. Es decir, no se origina como un derecho sustantivo, como un derecho con las características absolutas que tiene en este momento. La finalización de París es bastante laxa también y recién en la posguerra se incorpora la posibilidad de otorgar licencias obligatorias. Esta posibilidad de otorgar licencias obligatorias, según muchos autores, se origina en el intento de evitar que se aplique al sistema de patentes las normas que prohibían los monopolios y las cláusulas monopólicas viejas en Estados Unidos, pero que en Europa y en los otros países de lo que se conocía como el área occidental son novedosas. Entonces, una forma de evitar ser sujeto de esa legislación era establecer una legislación propia. Fue un intento que no fructificó, pero que de todas maneras estableció ciertos límites a la posibilidad de aplicar las normas antimonopólicas. Una nota bastante simpática, digamos, o paradójica, que también tiene que ver con esta parte introductoria, es que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Comité de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual presentan sugerencias a los países en desarrollo, en los países más pobres, para que apliquen normas, para que interpreten de manera flexible los tratados internacionales en los capítulos relacionados con las patentes, tanto el Convenio de París como el Acuerdo ad PIC. Resulta muy simpático que una institución encargada de administrar un tratado como es la OMPI, sugiera en la práctica que no seamos tan estrictos en el cumplimiento de esos tratados, que es prácticamente lo que dicen los documentos de la OMPI sobre flexibilidad y sobre licencia. Entonces, digamos, la idea es que quede bastante claro que las normas de propiedad intelectual están más vinculadas a los aspectos de conveniencias económicas que a los aspectos de principios o de derechos sustantivos. Por último, digamos, entre las paradojas que genera el sistema, tenemos que los mismos países que estas normas, estas propuestas, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Comité de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tienen además un reflejo mucho más claro en los acuerdos de Doha, ¿no? Y, digamos, en la incorporación del artículo 31 bis al acuerdo OMPI. Esta incorporación del artículo 31 bis y las disposiciones plantiladas, los comentarios aquí se referencia, indican que en las órbitas internacionales se acepta que hay dos mercados diferentes de propiedad intelectual. Uno es el mercado de los países desarrollados, donde se venden el 80, el 90% de los fármacos patentados, ¿no? Que tienen discrepancias a veces teóricas con el sistema de propiedad intelectual, pero esas discrepancias están vinculadas a precios excesivos que de alguna manera afectan, digamos, los sistemas de seguro o el acceso de ciertos sectores a los fármacos. Están vinculados más al sistema de defensa de la competencia. Por otro lado, hay otro mercado, que es el mayoritario en lo que hace a personas, pero minoritario en lo que hace a la adquisición de fármacos patentados, que es el de los países más pobres y los países en desarrollo, en los cuales el conflicto con el sistema de propiedad intelectual, cuando se generan crisis como las que estamos viviendo en este momento, se refieren a la imposibilidad de los estados, de los gobiernos, de cumplir el derecho humano de preservación de la vida y de acceso a los servicios de salud, a los buenos o a los mejores servicios de salud, como establece el Pacto Internacional, el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, digamos, podríamos decir que se acepta la existencia de dos mercados y en cierta medida se hace posible o se trata de generar la idea de que los países más pobres y los países en desarrollo podrían realizar ciertas interpretaciones mucho más flexibles de las disposiciones sobre propiedad intelectual. La paradoja es que la mayor parte de los países en desarrollo y los países pobres no han hecho uso de ese consejo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la misma Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el Comité de Patentes de la OMPI, cuando hace un documento expreso sobre licencias obligatorias, hace referencia a aproximadamente 10 tipos de licencias obligatorias, no la voy a... o 10 causales para otorgar licencias obligatorias. No voy a hacer un detalle de ellas, pero, digamos, son bastante analíticas, bastante detalladas. Hace después un estudio de cada uno de ellas. Si nosotros comparamos, digamos, ese estudio con la legislación latinoamericana, nos encontramos con que casi en ningún país, quizá la excepción un poco sea argentina, lo escucharemos a Jorge, encontramos más de dos o tres causales para otorgar licencias obligatorias. Entonces, ese es un panorama un poco global de la paradoja que representa el sistema internacional de propiedad intelectual y, en este caso, de las licencias obligatorias. ¿Qué sucede con la legislación mexicana? ¿No? México contempla solamente dos, digo, podríamos decir tres, causales para otorgar licencias obligatorias. Y las establece en disposiciones bastante confusas, muy generales y bastante confusas, que además no son reglamentadas. El reglamento de la ley de propiedad industrial no establece una reglamentación precisa sobre las causales para otorgar licencia obligatoria. Lo que dice la ley es que se podrán otorgar licencia obligatoria por falta de explotación, clásico, la clásica causal establecida en el Convenio de París, o por causa de emergencia o seguridad nacional. Y ahí queda todo bastante confuso, porque lo de emergencia y seguridad nacional se establece en dos párrafos diferentes. En uno se habla de una emergencia por temas de salud y en otro de una emergencia por enfermedades, lo cual genera una gran confusión. Textual dice, por causa de emergencia o seguridad nacional, se requiere que el Consejo General de Salubridad realice una declaración de atención prioritaria y que luego el INPI publique en el diario oficial que se van a otorgar licencias obligatorias. Sin embargo, en el párrafo siguiente dice que también que se deberá declarar el Estado, pero no hace ninguna referencia a la necesidad de que el INPI haga una declaración similar y que la publica el Consejo de Salubridad General dice que las empresas farmacéuticas podrán solicitar una licencia obligatoria. Ahora bien, en este momento, con motivo de la crisis del coronavirus, el Consejo General de Salubridad, o el Consejo de Salubridad General, perdón, reconoce la epidemia de enfermedad por el COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Luego, el 30 de marzo, declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Es decir, que conforme a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial de México, las empresas mexicanas podrían ya solicitar una licencia, obligatoria. Claro, no pueden solicitar una licencia obligatoria porque todavía no hay ningún fármaco que se sepa que atiende con alguna eficiencia los problemas del coronavirus. Pero, digamos, en términos generales, la situación sí está planteada. Y es simpático, no ha habido ninguna difusión sobre esta posibilidad de solicitar licencias obligatorias vinculadas al COVID-19. Bueno, en realidad, en México hasta ahora no ha habido ninguna vocación, ninguna intención de este tipo, ni siquiera en los debates organizados por distintos sectores alrededor de los problemas de la emergencia, etcétera, de los problemas vinculados a la medida que se pueden tomar, a las carencias que hay no solo de fármaco, sino de instrumental médico, en ningún momento se ha planteado este tema de las licencias obligatorias. Ni siquiera se ha planteado la posibilidad de, digamos, de otorgar una licencia obligatoria en su momento. Entonces, digamos, yo quiero plantear algunas dudas, ¿no? Primero algunas dudas sobre la legislación mexicana, ¿no? Es decir, una interpretación literal de la ley no permitiría que la licencia se otorgue en favor del Estado. Dice, las empresas farmacéuticas podrán solicitar, salvo que el Estado constituyera una empresa farmacéutica. En ese caso, pero no es el caso, en México no tenemos una empresa farmacéutica del Estado. Por otro lado, la ley no exige, no permite que el titular, que el que recibe la licencia obligatoria, o que el Estado pueda exigir la titular complementaria necesaria para poder elaborar con eficiencia el fármaco objeto de la licencia o el instrumento objeto de la licencia. Digamos, esto es en términos generales en lo que hace a la legislación mexicana. Luego, sí, quiero plantear algunas dudas sobre el tema de las licencias obligatorias vinculadas al tema del coronavirus, que lo dejo planteado como dudas. En general no tengo respuesta para ellos, y a lo mejor sí, alguna respuesta pueden llegar a tener Luis o Jorge. Digamos, muchas empresas farmacéuticas, muchos laboratorios, las grandes corporaciones están trabajando, digamos, fuerte para tratar de lograr una vacuna o un remedio que permita morigerar de alguna manera los efectos nocivos del coronavirus. Ahora bien, el tema es cuál puede llegar a ser el comportamiento de esas empresas si logran una vacuna o si logran un fármaco que permita paliar los efectos del coronavirus. Yo planteaba algunas alternativas. Por ejemplo, una de las posibilidades es que esa empresa haga uso del derecho de prioridad, que le establecen las normas internacionales. En ese caso, esa empresa puede comenzar a atender las necesidades de los países industrializados, de los países con mayor capacidad para adquirir fármacos a precios muy elevados y dejar en suspenso el trámite de la patente en nuestros países, al menos por un año, si el tiempo que le permite el ejercicio del derecho de prioridad. En ese caso, en una crisis como la actual, donde se están generando problemas económicos, pero sobre todo problemas de salud, con un número muy importante de muertos en muchos países, pero además en nuestros países, en América Latina, ¿cuál sería la posibilidad o cuál sería la facultad o el derecho que tendría en nuestros países para no tener que soportar un año de enfermos y de muertes hasta que esa empresa decide presentar una solicitud? Otro problema. En general, las legislaciones nacionales establecen la posibilidad de otorgar licencias obligatorias de patentes. Ahora, ¿qué sucede si dentro del año o antes una empresa presenta una solicitud de patente? ¿Qué sucede durante el trámite de esa solicitud? Si el sistema jurídico de cada país permite que se otorgue una licencia obligatoria vinculada a esa solicitud de manera tal de que acelerando el proceso y mientras se va tramitando la patente, se puede otorgar, se puede comenzar a trabajar con la licencia obligatoria. Y también ver si para la aplicación del artículo 31b, su tema que un poco informalmente platicamos con Jorge, días pasados, y con Luis, ¿qué sucede si el país, por ejemplo, en el caso de México, México no tiene contemplado como causal de expropiación, expropiar, digo, de expropiación de licencia obligatoria, otorgar una licencia obligatoria para poder exportar un fármaco a un país en desarrollo, pues en Guatemala, en Salvador, etcétera, que solicite en la aplicación del artículo 31bis es adquirir en México, a través de productores nacionales mexicanos, un fármaco patentado. Entonces México no tiene prevista esa posibilidad. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de los países que han comunicado o no su voluntad de hacer uso del artículo 31bis, bueno, México no está en esa situación, es más, está en la situación inversa, pero según el mismo artículo 31bis, eso se puede solicitar en cualquier momento. En México los derechos de quien solicita una patente son transferibles, transferibles por actos entre vivos o transferibles por causa de muerte. Ahí habría que ver hasta dónde se puede actuar. Por último, algunos temas que considero que deberían quizá tomarse en cuenta, es, creo que un elemento muy importante es fijar con precisión cuáles van a ser los criterios de retribución al licenciante. porque en casi todas las normas, las leyes dicen que se va a otorgar una retribución adecuada o una indemnización adecuada, y eso es muy genérico y puede llegar a provocar muchos conflictos. Un tema que se debe tratar de ver cómo se generaliza y cómo se logra una declaración en OMPI, en OMC o en OMSS, es respecto a los países que tienen tratados bilaterales de protección de inversión, o tratados de libre comercio con capítulos sobre propiedad industrial, sobre protección de la inversión, que se reconozca lo que ya se ha inserto en algunos tratados internacionales modernos, últimos, de que las políticas públicas vinculadas a temas de medio ambiente, seguridad nacional o salud, no podrán considerarse, aún afectando los derechos de propiedad intelectual, no se podrán considerar una expropiación indirecta. Luego, algunos temas ya más procedimentales, como es el caso de las cautelares, establecer con claridad que no se pueden solicitar medidas cautelares en casos de las licencias obligatorias, es tratar de generar la figura que no tenemos en México de la licencia obligatoria en favor del Estado, con ciertos derechos más claros y más favorables que en las licencias obligatorias tradicionales. Y, digamos, sería ideal tratar de conformar un foro que pueda debatir dentro de la región de América Latina algunos capítulos tipo, sobre todo vinculados a flexibilidad y a licencias obligatorias. No quiere decir que se hagan leyes tipo de las características que se discutían en la UTAT en la década de los 80, pero sí tratar de ver si nos podemos poner de acuerdo en un foro sobre lineamientos generales sobre esta materia. Bueno, Ana, por ahora, era lo que quería plantear como apertura y creo que ya es tiempo de que le pasemos la palabra a Luis y a Jorge. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra también al doctor Manuel Becerra. Sí, buenas tardes. Me permito entonces presentar a Luis Villarroel. Él es abogado de la Universidad de Chile y tiene una maestría por la Universidad de Washington. Es asesor de propiedad intelectual en Chile. Fue negociador del Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos. Es vicepresidente del Comité Permanente de Derechos de Autor de la OMPI. Es ministro del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile. Y Jorge ha asesorado a diversos países en materia de reformas legislativas y negociaciones internacionales. Bueno, es negociador por Ecuador del Tratado de Marrakech de la OMPI. Y actualmente dirige la ONG Innovarte. Aparte de que es profesor de propiedad intelectual en la Universidad Mayor de Chile. Luis, te saludamos y te damos la palabra. Tienes 20 minutos para la exposición. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a los organizadores, a Rafael, la generosidad de invitarme, a Manuel de presentarme. Ustedes son unas eminencias y lo que voy a decir, lo voy a decir desde la experiencia, pero sin la sabiduría y la academia que tienen ustedes y los demás expositores de este panel. Aclaro que los cargos públicos que he tenido, que has mencionado, son todos en el pasado. Soy un ex ministro del tribunal, soy un ex asesor y ahora tengo la libertad del privado que está en la academia y en la sociedad civil. Primero, ya que hay muchos auditores nuestros que tal vez no tienen muy claro el contexto de las licencias obligatorias, me gustaría hacer algunas reflexiones adicionales a las que ya ha dicho el doctor Rafael. Porque hay algunos prejuicios. Un primer prejuicio es cuando tú hablas de licencias obligatorias o hablas de las flexibilidades de TRIP, se cree que quien lo hace está en contra del sistema de propiedad intelectual o industrial. Que es un antisistémico, que anda por ahí tirando molotov por la calle. Y no es así, es al revés. Hay que entender que el sistema de propiedad intelectual desde sus inicios, desde las primeras leyes venecianas, pasando por el convenio de París y otros, intrínsecamente ha tenido flexibilidades. Y las licencias obligatorias han estado ahí como una más de las patas de la mesa. Están los derechos, las facultades exclusivas o de reenumeración, pero también la posibilidad que tienen los estados de establecer limitaciones en pos del sistema y sobre todo la legitimidad del sistema que está obligado a responder al bien común. En consecuencia, cuando hablamos de licencias obligatorias, es que creemos que el sistema tiene que cumplirse, porque la alternativa es no cumplir la ley. Porque definitivamente si una persona se va a morir, obviamente ese valor va a primar sobre una patente. En cambio, lo que tiene que hacer un sistema maduro, como lo tienen la mayoría de los países desarrollados, es establecer justamente los mecanismos para que el derecho a la salud, el derecho a la vida, prime sobre otros valores económicos. Esa es una primera reflexión. O sea, si hablamos de licencias obligatorias es porque nos interesa proteger el sistema de propiedad intelectual. Una segunda reflexión es que quien propone una licencia obligatoria no está desvalorizando el significado y la utilidad de las patentes. Desde mi experiencia como abogado que ejerzo, he aprendido la importancia que tiene la patente como un instrumento en un sistema capitalista para que se pueda generar incentivo a la inversión. De manera tal de que es una herramienta que hoy día, con los sistemas de financiamiento de la innovación que existe, cumple un rol que es importante. Además que tiene un valor adicional desde la perspectiva del derecho moral que tiene el creador, el inventor, que merece ser reconocido. Entonces, no es que uno considere que no vale nada, pero también uno tiene que reconocer que el sistema de las patentes no resuelve el problema de la innovación de los medicamentos que todos necesitamos. Ha demostrado ser muy eficaz para buscar soluciones para algunas enfermedades donde hay un mercado, pero hay una gran falencia cuando se trata de medicamentos que no tienen un mercado, o sea, son enfermedades olvidadas del tercer mundo. En consecuencia, también está claro que es necesario complementar el sistema de propiedad intelectual con otros incentivos que permitan generar la investigación accesible para todos los que necesitan esas atenciones. Entonces, es importante, pero no es el único incentivo y hay que reconocer también que tiene fallas para ciertos mercados, por lo que hay que tener una mayor discusión sobre cuáles deben ser esos otros incentivos para financiar la innovación sin necesariamente, digamos, disminuir la propiedad intelectual, pero sí complementarla donde hace falta. Entonces, y aquí viene la tercera reflexión, es que estos temas de los que he hablado, que es la necesidad de ver cómo se busca la legitimidad de los sistemas de propiedad intelectual a través del uso de las flexibilidades, o bien los sistemas alternativos para el incentivo de la innovación, son temas que históricamente han sido tabús en los foros internacionales. Y eso solamente se ha venido a remediar en los últimos años, pero el trabajo que debió haber sido hecho por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la asistencia técnica bilateral, siempre obvió el tema de las flexibilidades. Era un tema que no se debía hablar. No había para qué contarle eso al funcionario que iba a estudiar a Suiza o a Europa. Entonces, y ahí está el resultado, que es la paradoja que decía el doctor Rafael, que los países desarrollados tienen muchísimas más flexibilidades, sistemas de licencias obligatorias o equivalentes muchísimo más expeditos que los que tenemos en los países en desarrollo, y particularmente en Latinoamérica, en que hemos tributado mucho de lo que fue la asistencia técnica de la Ombra. Entonces, ahí hay un tema, hay una carencia que genera la dificultad para que hoy día que tenemos una pandemia o que tenemos epidemia o otros graves problemas de salud, no se recurra a las licencias obligatorias en nuestros países. Y intentar tramitar una licencia obligatoria que resulta casi como buscar el mellocino de oro en una odisea fantástica. Entonces, hay un problema, y felicito a los organizadores de este evento, que nos ayudan a difundir cuáles son los espacios de flexibilidad. Ahora, nos conversaba el doctor Rafael sobre los espacios que tienen los ámbitos. Todos conocemos el artículo 31, ¿no es cierto? Cuando hablamos de licencias obligatorias o uso de gobierno, estamos pensando en el artículo 31 de los ámbitos. Y ese, como bien nos ha explicado, permite otras utilizaciones sin autorización. No habla de licencias obligatorias, sino que dice otras utilizaciones que son distintas a las excepciones que están tratadas en el artículo 30. Entonces, tenemos el artículo 31 que permite a los gobiernos hacer un uso directo de las materias patentadas sin pedir permiso y solamente obligados a comunicarle al titular de la patente, si buenamente lo conoce, sin hacer una búsqueda especial, y apagarle una remuneración adecuada, que esa ya es otra discusión. Y, en paralelo, el sistema que es propiamente tal de licencia obligatoria, que es en que la autoridad, en que es la autoridad la que otorga esa licencia a un tercero que se la pide a través del procedimiento que establezca la ley. Entonces, si uno mira la legislación comparada, en Europa tú vas a dar cuenta, o en Canadá, que una cosa es la licencia obligatoria, y otra es lo que se llama el government use, o el uso de gobierno. Cuestión que, salvo excepción, espero que en el caso de Argentina, que son más avanzados, eso lo tengan resuelto, es que, incluso al Estado, al Ministerio de Salud, que quiere obtener el uso de una innovación que está patentada, tiene que recurrir ante un funcionario público del mismo gobierno a pedir la licencia. Lo que, desde luego, es un absurdo lógico, porque el Estado se autoriza a sí mismo, es un sinsentido. Entonces, quiero llamar la atención ahí, que es que hay que trabajar en nuestras reformas legislativas en distinguir lo que es el uso de gobierno, que es automático, solamente requiere una notificación, si es que se sabe que hay un titular de la patente, y se paga una remuneración, a la licencia obligatoria tradicional, que puede ser más o menos expedita, atendiendo la justificación. Ahora, la otra cosa que es importante recordar del artículo 31, es que el artículo 31, y siguiendo al convenio de París, no establece, no se establece cuáles son las causales de los usos no autorizados. Lo que hace es poner requisitos en el caso que se haga. O sea, que se notifique, que se dé espacio para negociación, o que se pague una remuneración, pero no dice cuál es la fundamentación. Entonces, al no decirlo, dio espacio para la presión política y de los grupos de interés, para que nuestros países, cuando legislaban, no especificaban, no expresaban con la generosidad que merecían, en sus legislaciones, en qué casos se iba a otorgar las licencias obligatorias. Y ahí es donde, porque se empezó a generar una confusión, en términos de que, una confusión, digamos, provocada maliciosamente, que solamente se podía aplicar en casos de extrema urgencia. Entonces, ahí es donde aparece ese valor de la declaración de Doha, del año 2001, en el cual los países hacen una interpretación de algo que ya era evidente, que es que los países sostienen libertad para determinar cuáles son las causales por las cuales establecen las licencias obligatorias. Y además, clarifica que, en el caso que la causal sea una emergencia, que tiene una tramitación más rápido, esa, que es lo que es una emergencia, va también que una emergencia sanitaria queda sujeto a lo que diga cada una de las partes. Ahora bien, tenemos poco tiempo, voy a cerrar acá estas reflexiones sobre el artículo 30, y quisiera detenerme en el artículo 44, porque la verdad de la milanesa, como decimos, el secreto de la cocina de los usos no autorizados por el titular está en el artículo 44 de los ADPIC, en el artículo 44 número 2, porque ahí, si me permiten, lo voy a leer pensando en los compañeros que en este minuto no tienen el ADPIC frente a sus ojos, porque merece la mayor atención. Un segundo. ¿Cuántos minutos llevo, señora moderadora? Lleva 12 minutos, lleva 12 minutos, Luis. Ah, miércoles, miércoles, tengo que correr, ya. No, 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 se faltan 8 minutos, está bien. Ah, vale, gracias. Dice, miren qué interesante, muchachos, amigas, leamos el artículo 44, que se refiere, esta es la traducción castellana, no siempre es mejor leerlo en inglés, pero por respeto a Cervantes, lo vamos a hacer en castellano. Mandamientos judiciales. Dice, a pesar de las demás disposiciones de esta parte, y siempre que se respeten las disposiciones en la parte 2, referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, eso quiere decir, respeten en el artículo 31, en lo que se refiere a los usos de gobierno, y recordemos que los usos de gobierno son, avíseles si sabe, y pague una remuneración, nada más que eso, los miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado H del artículo 31. O sea, lo que está diciendo es que, si el gobierno usa un objeto patentado, avalándose en el artículo 44.2, no necesita invocar uso de gobierno, sino que hay una limitación a lo que puede hacer un juez frente a esa infracción al derecho de patentes, y solamente lo va a sujetar al pago de una remuneración. O sea, es una licencia sin ser una licencia. Y además, si tú sigues leyendo, dice, en los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente parte, o cuando estos sean incompatibles, o cuando estos sean incompatibles, con la legislación de un miembro podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada. O sea, dice, los mandamientos judiciales, o las injunctions, como se dice en inglés, pueden limitarse, en el caso del incumplimiento de un derecho de propiedad intelectual de una patente, a obtener una sentencia declarativa. Sí, señor, qué pena, le copiaron la patente, pero aquí le voy a pagar una remuneración que va a ser equivalente a la que se habría fijado de acuerdo con el entreayuno. Y eso, sin que sea necesario el trámite de la licencia. Ustedes me dirán, bueno, este señor, ¿cómo nos convence de que eso es así? Bueno, yo los voy a llevar a la madre de todas las cortes en América, que es la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahí, en un caso muy famoso del año 2006, que en el caso eBay versus Merck Exchange, la Corte Suprema estableció que en un juicio en que Merck Exchange había acusado a eBay, a la plataforma eBay, de infringir tres patentes vinculadas al método de negocio, de hacer un clic, a pesar de que lo encontraron que era culpable, no se le condenaba a suspender la actividad infractora, y que era de cargo, y el study of the sizes, es que, de eBay versus Merck Exchange, de la Corte Suprema, dice que el demandante tiene que acreditar que se cumplen las condiciones de un test de cuatro partes. Es como un Fair Use, digamos, invertido. Entonces, se establece el principio que, si de acuerdo con la equidad, que es ya el estándar para los mandamientos judiciales en Estados Unidos y en las Cortes Federales, es la equidad, que, dependiendo de la equidad que tiene el tribunal, puede o no, si considera que, de acuerdo con la equidad, no conviene ordenar el cese de la infracción, puede permitir que el delito se perpetúe, pero tiene que pagar una compensación adecuada. Para referencia, miren la sección 283 del Patent Act de Estados Unidos, en que dice, específicamente, esto está en inglés, las Cortes que tengan jurisdicción sobre estos casos, bajo este título, pueden otorgar injunctions de acuerdo con el principio de equidad para prevenir y asegurar al titular de la patente como lo consideren apropiado. Ahora, si se dan cuenta, se puede, se puede, la legislación puede crear una, la posibilidad de que un tercero use una patente sin autorización, sin necesidad de pagar una licencia obligatoria, perdón, sin necesidad de pasar por el trámite engorrosísimo de la licencia, en la medida que a los jueces se les faculta para aplicar una una compensación. Y esto que está, digamos, en Estados Unidos justamente es lo que justifica ese artículo 44.2, porque todos sabemos los que hemos negociado con Estados Unidos que en los tratados Estados Unidos no negocia lo que no está en su ley. O sea, el resto nosotros modificamos hasta el nombre de nuestra abuela, pero el principio de Estados Unidos es que no pueden negociar lo que modifique su ley. Entonces, como ya existía este principio que es disimonónico, Estados Unidos puso este caveat en el 44, pero la mayoría de nosotros pasamos por la vida sin siquiera mirar la monedita de oro que estaba ahí debajo de unas hojitas. Y con respecto a government use, Estados Unidos es igualmente generoso consigo mismo está en la sección 1498 del 28 del Código de Estados Unidos 1498 en la cual señala que el gobierno tiene inmunidad frente a las demandas de patentes y solamente va a estar obligado al pago de una remuneración. Entonces, queridos amigos, el llamado es que primero no le perdamos o sea, perdamos el miedo del complejo a ocupar una licencia obligatoria pensando que con eso vamos a ser considerados unos antisistémicos, sino que todo lo contrario, somos sistémicos maduros. y es tan importante este ejercicio de facilitar a los gobiernos el uso de las patentes sin autorización, es que ahora mismo Canadá, con motivo de esta pandemia, ha modificado su legislación para apurar el procedimiento a la luz de lo que les costó ocupar su government use, su uso de gobierno para el caso del Antrax. Entonces, ellos ya tenían la experiencia, dijeron, bueno, ahora modificamos la ley para que hacerlo todavía muchísimo más fácil y es lo mismo que está trabajando Alemania. Entonces, ahí también les dejo que voy a feliz con las preguntas que hay un tema que necesitamos prestar mucha atención y mucha aplicación porque, y con esto termino, el proceso de una licencia obligatoria es extremadamente complejo. En el caso de Chile que me tocó liderar una solicitud para que el gobierno declarara el primer requisito habilitante que es que se necesitaba los medicamentos para licencia de hepatitis C que estaban costando por medio de casi 40 mil dólares después bajaron a 10 mil dólares por paciente y en el mercado de los genéricos por tratamiento te lo podías encontrar por menos de 500 dólares y teníamos 3 mil pacientes que no se les daba el tratamiento que necesitaban que el Ministerio de Salud adoptara la decisión que se justificaba por razón de la salud pública frente a una epidemia de hepatitis con mandato de la OMS que todo esto se resolviera lo antes posible la emergencia de la hepatitis C que como ustedes saben es una enfermedad como el VIH que puede pasar sin que tú lo notes hasta que te mueres se demoró casi dos años en declarar que era una necesidad de salud pública justificada la licencia nuestros amigos de Colombia todavía llevan ya 5 años y todavía no se los declaran entonces es necesario que modifiquemos nuestras legislaciones para que esto sea más rápido y en ese sentido celebramos las iniciativas que ocurren actualmente en el caso de Brasil que se está buscando declaratorias automáticas en el caso de Chile también tenemos anteproyectos para hacer más automático el proceso porque evidentemente no podemos estar atados a regulaciones que no están de acuerdo con los estándares internacionales y que solamente perjudican a nuestros ciudadanos ahora y lo último es que hay que tener mucho ojo cuando uno entra en estos temas es que hay un discurso falso por parte de los laboratorios que no quieres que tú le apliques la licencia porque pierde el monopolio entonces y cuáles son las falsedades y no es que lo diga yo lo dice Gilead cuando discute discute que se declaró por el Ministerio de Salud que se justificaba una licencia para hepatitis C el estudio que representaba Gilead dice no señor hay un error la licencia obligatoria se somete en el artículo 30 como una excepción y bajo la regla de los tres pasos y además solo para emergencias y casos casi como que va a explotar el universo entonces por eso es muy importante la legislación comparada para que podamos rebatir de manera exitosa mentiras mentiras en la red sobre esto con esto termino y les agradezco mucho la paciencia gracias Manuel gracias Rafael perdón muchas gracias Luis continuamos con la presentación de Jorge es profesor investigador autor junto con Carlos Correa de un excelente una excelente obra régimen legal de las patentes de invención el profesor realmente tiene un currículo muy amplio él es uno de los podemos decir uno de los grandes expertos en propiedad intelectual en América Latina y sin más me permito darle la palabra aparte de saludar a nuestro querido amigo Jorge Cor tenemos 20 minutos entonces para la exposición y yo te saludo Jorge estoy tan contento pero quiero decirles esto de lo que he alcanzado a escuchar y me parece que hay que remarcar que estamos ante una situación absolutamente novedosa yo creo que en virtud de esta tremenda crisis de pandemia que vivimos mundialmente estamos en condiciones de pensar que el modelo de protección de la propiedad intelectual puede también reanalizarse y mirarlo con una distancia diferente yo recuerdo una semana atrás nada más que cuando nosotros revisamos un poco cómo hacer esta reunión yo pensaba que la única salida inmediata era la licencia obligatoria y debo decir que después de lo que he escuchado en una semana entera que francamente siento que la pretensión era de una modestia absoluta fíjense ustedes la reunión organizada el 24 de abril por la Organización Mundial de la Salud con la participación de la Unión Europea donde estaba entre los principales Merkel que habló maravillosamente bien estaba Guterres quiere decir ahí había una reunión que podría perfectamente pensarse que desde el ámbito de las Naciones Unidas se puede hasta pensar hasta analizar la vigencia de un tratado respecto de esto la versión de Merkel cuando dice la vacuna debe ser un bien público de toda la humanidad yo tengo la sensación que el simple pensamiento mío dirigido a la licencia obligatoria se quedó corto es mucho más lo que está pidiendo Merkel que cualquier tipo de resultado ya sea en la vacuna o cualquier otra medicación que pueda resultar para resolver aunque sea de manera paliativa esta cuestión podría merecer este planteo muchas veces pensé muchas veces pensé y lo sigo pensando y yo creo que es un ámbito excelente para empezar una rediscusión que el sistema de patentes no es un sistema unipolar yo creo que es bipolar bipolar en el sentido de que no cubre absolutamente bien el tema de la salud pública todo el régimen de patentes es un sistema de estímulo perfecto para lograr que las invenciones se produzcan la tecnología la innovación etcétera pero siempre hubo tirantes entre el valor salud pública y el valor propiedad de una patente siempre hubo tirantes y lo estoy diciendo desde antes de la existencia antes de resolver acá estas cuestiones puede ser como dije antes un tratado podría ser puede ser una actualización de la PIC en función de los nuevos elementos que están porque ya están de hecho hay una situación diferente entre el conjunto del material patentable desde los objetos y los procesos que hay donde ustedes quieran en la aeronavegación en el sistema satelital en todo lo que ustedes quieran el sistema de patentes ha funcionado relativamente bien ha sido usado por supuesto para ganar mercados y a veces de manera lícita y a veces de manera ilícita pero ha funcionado relativamente bien en cuanto al estímulo y a la creación pero respecto de la salud pública hay una cuestión muy seria que es el tema de la bolsa de la vida digo si alguien sigue monopolizando este tipo de medicaciones por supuesto los costos van a ser muy altos para toda la humanidad yo creo que ahora con esta nueva situación no es fácil a los dueños de laboratorios sostener que pueden vender a cualquier precio cualquier tipo de innovación patentable o de invento patentable no le va a resultar muy fácil digo la opinión pública mundial no la opinión pública de Haití de la Argentina o de Estados Unidos o lo no mundial piensa que esto es sería un abuso intolerable por lo tanto la posibilidad de analizar y discutir esto me parece realmente muy importante y yo me voy a referir ahora al tema de las licencias obligatorias que es la que nos convoca y que me parece que es el elemento primero como para poder instar a nuestros gobiernos a ver la alternativa de una licencia obligatoria para el caso de que aparezcan inventos nuevos que aparezcan medicamentos que aparezcan vacunas y todo esto que tenga que ver de manera directa con esta enfermedad como para poder establecer una licencia obligatoria antes déjenme decirle algo respecto de un poco el origen de las licencias obligatorias voy a decir esto porque siempre desde la industria farmacéutica particularmente se ha visto a las licencias obligatorias como un sistema expropiatorio que esto expropiaba los legítimos derechos de un titular lo limitaba de una manera absolutamente inconstitucional esto en los países me refiero pero además como teoría también era una limitación expropiatoria del derecho sobre la propiedad que se tiene sobre una patente esto quiero decirles lamento informarles que no solo no es así sino que empezó como una ayuda para los titulares de patentes en la primera redacción del convenio de París este convenio establecía que las patentes caducaban si luego de otorgadas en dos años no se explotaba quiero decir que con solo dos años de haber obtenido una patente según el convenio de París primera redacción me refiero se perdía caducaba el derecho de patente la modificación de Estocolmo es la que incluye esta licencia obligatoria como un intermedio frente a la posibilidad de la caducidad es decir obstaculiza la caducidad inmediata de los dos años al solicitar una licencia obligatoria de explotación por lo tanto nadie puede pedir la caducidad de una patente me refiero al convenio de París versión de Estocolmo si previamente no se pide una licencia de explotación que eran tres años después de concedida una patente o cuatro desde su solicitud había que pedir una licencia por lo tanto piensen ustedes es una prerrogativa para el derecho del que no explotó para seguir conservando la titularidad por lo tanto no solo que no fue expropiatorio sino que fue una tremenda ayuda para los titulares de las patentes luego todo esto fue incorporado a las legislaciones nacionales pero por ejemplo en la legislación argentina en la ley 111 que es una de las primeras leyes que hay desde la organización institucional ley 111 fíjense el número que tiene que es la ley de patentes que rigió hasta 1996 en toda esa información de la legislación argentina caducaba también la patente a los dos años sin ser explotada esto se modificó recién en la Argentina en 1996 es decir a partir de la ley que modificaba de acuerdo al convenio de los alpics que empezó a regir el primero de enero de 1995 a partir de eso nosotros hemos tenido una modificación que incluye el patentamiento de los productos farmacéuticos antes estaban autorizados solamente los procesos farmacéuticos y así es el convenio el adpic el adpic ha nacido y tiene un nombre y apellido que es el lobby farmacéutico de pharma que logra incorporar dentro de toda la legislación obligatoria el hecho de los medicamentos los productos medicinales esto es lo que ha permitido que hoy tengamos una legislación que no es expropiatoria de estas licencias voy a hablar del sistema argentino tan reconocido por Rafael recién quiero decirles esto y no para que se desilusionen no tenemos ninguna experiencia de la eficacia de esto porque no hay una sola un solo pedido de licencia ni obligatoria ni de cualquier tipo quiero decir las licencias no voluntarias como están definidas tanto en la ley como en el adpic que finalmente son las licencias obligatorias no han sido solicitadas nunca en la Argentina hay cuatro motivos explicitados que es la reticencia a negociar la negativa a negociar que puede permitir la solicitud de una licencia obligatoria la falta de explotación que es aquella que vimos nosotros en el convenio de París es decir no habiendo explotado una patente después de tres años otorgado cuatro desolicitadas se puede otorgar una licencia luego viene la por las conductas antimonopólicas las conductas monopólicas no antimonopólicas que ahí también hay una licencia obligatoria establecida por la ley la ley argentina tiene en ese punto una reglamentación el decreto reglamentario establece un mecanismo diferente al que estableció la ley inclusive lo modifica en cierto sentido porque la ley argentina establece esas conductas antimonopólicas y las describe y son diferentes a la de la ley de defensa de la competencia con motivo de un reclamo que hizo Estados Unidos a la Argentina y se estableció un convenio de la solución mutuamente acordada la interpretación que se debe hacer de acuerdo a ese convenio es la que establece el decreto reglamentario es decir que se aplicarán este tipo de licencias si las conductas antimonopólicas son las establecidas en la ley de defensa de la competencia y con todo el proceso que eso tiene por lo tanto se harían no sé en el próximo siglo vendría una licencia obligatoria por conductas anticompetitivas conductas sí anticompetitivas y luego viene las licencias sanitarias esto es por emergencia sanitaria que es la que estamos viendo nosotros ahora tiene un régimen establecido en el artículo 45 donde establece que por decreto del poder ejecutivo se determina en el caso de emergencia sanitaria la posibilidad de establecer una licencia obligatoria con el solo requisito de que se le otorgue un royalty al titular de la patente nada más esto es lo único que va a determinar el instituto nacional de la propiedad industrial cuál va a ser el royalty el porcentaje de acuerdo a la experiencia del mercado que corresponda para ese tipo de rubro de la licencia la licencia obligatoria esto tiene que durar en la medida que dura la emergencia sanitaria luego volverá y el reclamo es cubrir el mercado esto está sostenido en el artículo 31 y 31 bis de la PIC y es sobre lo cual nosotros nos asentamos respecto a la posibilidad de establecer una licencia obligatoria el centro de investigaciones donde yo estoy en la facultad de derecho en Buenos Aires que es el CEIDIE que ha hecho una declaración que hemos colectivizado allí entre diversos amigos fue hecha con la idea está hecha y así les pido mirarla no sólo como una cuestión puramente académica en donde establecemos todas estas facetas que yo he analizado antes sino con el objetivo también de aportar al gobierno nacional para el caso que habiendo algún tipo de medicamento que pueda ser protegido por patente se puede establecer una licencia obligatoria que no solamente va para esto sino para los kits los elementos que son subsidiarios a la medicación todos los objetos que puedan ser patentados alrededor de los kits esto también puede incorporarse en la licencia obligatoria yo quiero decirles lo siguiente me parece que la la importancia que tiene la legislación argentina no sólo está puesto en la ley de patentes el tema es que existe la disposición al respecto de los datos de prueba que no están en la ley de patente que es lo que permite que en la Argentina este tipo de licencia pueda ser aplicado de una manera inmediata que es que nuestra legislación establece que para los datos de prueba existe el principio de similaridad quiere decir que cualquier nuevo producto o genérico que quiera solicitarse puede apoyarse en los datos aportados por los laboratorios innovadores y a partir de eso repetir el producto cumpliendo con otros requisitos de identidad bueno todas las otras cosas pero es esto lo que importa en cuanto a tomar los datos que el laboratorio original ha podido aportar respecto a esta situación hubo conflictos judiciales muy importantes en los cuales los laboratorios obtuvieron medidas cautelares para frenar esta cuestión de la similaridad obtuvieron estas medidas y fueron luego en todos los casos revocadas en las cámaras de apelaciones esto es muy importante porque y en este momento no hay grandes reclamos respecto entre otras cuestiones por la siguiente los laboratorios innovadores también han aplicado y aprovechado mucho el sistema de similaridad ¿por qué? porque cuando solicitaban una patente en la Argentina la habían solicitado previamente en sus países de orígenes o en otros países donde iniciaban esta protección y al solicitarlas en la Argentina también aprovechan la similaridad y no hacen datos de prueba es decir los reclamos que hacían respecto a que se les copiaban porque acá nadie se informa de cuáles son los datos de prueba sino que se apoyan esos datos que ya están informados al gobierno nacional a través del organismo que es el ANMAT en la Argentina que es el organismo administrador que mantiene este tipo de legislación esto es lo que ha permitido y es lo que asusta a los laboratorios respecto de la aplicación de cualquier medida de esta naturaleza porque la inmediatez respecto de lo que puede ser cualquier productor que pueda demostrar capacidad económica y técnica para elaborarlo podría elaborarse porque todas las licencias de este tipo son licencias que pueden ser utilizadas por todo el mundo siempre y cuando pueda demostrar que tiene capacidad para eso por supuesto durará durante lo que es la pandemia en este caso luego volverá la titularidad sin ninguna duda a sus titulares originales pero respecto de esto con solo tener la versión de los datos originales es suficiente para poder tener la autorización del ANMAT esto es lo que me parece que hace de la legislación argentina una posibilidad mucho más inmediata de cualquier otro cuando lo escuchaba a Luis que terminaba su exposición y su preocupación por el artículo 44 en el sentido de solamente otorgarle un royalty al titular de la patente y quitarle cualquier otro derecho a reclamo eso está previsto en la ley argentina está previsto desde 1996 digamos aplicando el artículo 44 31 31 bici 44 que solo tiene como compensación económica un royalty y esto me parece que es lo fundamental acá voy a terminar y estoy dispuesto a escuchar todo lo que sea muchas gracias no sé fabuloso Jorge fue excelente el tiempo exactamente fueron 20 minutos fabulosos lo me dijo ahora vamos a pasar a otra parte que tenemos en nuestro seminario permanente Ana está por ahí Ana sí doctor bueno qué te parece si haces algunas observaciones preguntas en fin espacio corto sí bueno primero agradecerles a nuestros ponentes aprendido mucho hoy y bueno un comentario muy rápido este bueno justo no estaba enterada de las de las licencias obligatorias en el caso de hepatitis de Chile y esta propuesta de automatizar el proceso me parece muy relevante y me gustaría saber un poco más en qué quedó eso si nos puede comentar el doctor Luis Villarroel y sobre lo que comentaba el doctor Jorge Kors bueno pues también concuerdo mucho con esta idea que nos plantea de que pues si bien todo el sistema de protección de propiedad intelectual en específico el de patentes de alguna forma tiene su pues su su fundamento en poder en poder estimular a la creación en poder estimular la innovación pero bueno entonces parece o pareciera que en en este tipo de situaciones como una situación de emergencia sanitaria pudiera chocar un poco o chocar un mucho perdón con el derecho de protección a la salud no pues si ustedes recuerdan nada más me gustaría como rescatar el ejemplo de de la de la influencia en el 2009 México fue considerado como el país en el que bueno pues en este caso lo que le pasó a China no que donde inició la 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 epidemia en el 2009 la influencia se consideró que empezó en México en específico en la ciudad de México y en aquel entonces no se bueno México ya formaba parte también del del de la PIC este y y no se no se llevó a cabo el procedimiento de licencias obligatorias y lo que las la en ese momento dijeron que pues no era necesario llevar a cabo el proceso de licencias obligatorias porque la producción de los farmacéuticos que podían ayudar a aliviar la enfermedad que en este caso me parece que era el Tamiflu si habían sido garantizados por las farmacéuticas y entonces como no había un desabasto no se justificaba poner a a funcionar el mecanismo de las licencias obligatorias entonces me gustaría preguntarles ustedes qué opinan sobre esto no o sea es necesario nada más que se que se que las farmacéuticas estén de alguna forma garantizando el abasto de medicamentos o lo que es necesario es un uso justo y equitativo del medicamento no también pues me hace mucho ruido y porque este la propuesta que hablaban de la funcionaria de Alemania Merkel sí sobre sobre que al final las vacunas que se desarrollan porque sabemos que son varios los institutos que están en la carrera por el desarrollo de la vacuna pues deberían de tomarla como un bien público para toda la humanidad entonces bueno aquí sí yo creo que es cuestión de hacer una una apropiada este evaluación de cómo se hace el uso de precisamente regresando al uso del sistema de propiedad intelectual versus el uso común a mí me 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 llega a me me parece que se puede hacer una homologación o una comparación en la materia de tecnología cuando una tecnología es tan este necesaria para todos los productos se declaran patentes esenciales no las las famosas cep las standard social patents este entonces porque en el ámbito de tecnología si existe la declaración de esta patente es tan necesaria que tiene que haber licencias obligatorias para todos los usuarios de la tecnología este por en existió el ejemplo de la red 3G cuando la red 3G fue tan necesaria que no podía existir un teléfono móvil que no la usara y que obligaron a Samsung me parece que era el dueño de la patente a que diera licencias obligatorias a todos los usuarios de la tecnología para que todos pudieran hacer uso de la tecnología con licencias de la patente que fueran licencias que fueran hechas de una forma bueno de los que les llaman el friends no justa equitativa este y que todos los usuarios de la tecnología pudieran tener acceso a ella entonces me pregunto por qué si pasa en la tecnología no hemos sido capaces de pues de alguna forma traducir ese tipo de licencia obligatoria de declarar y lo recuerdo ahora por un poco del sistema automatizado que mencionaba el doctor Luis Villarroel de declarar entre todos los productores en este caso por ejemplo farmacéuticos que estas son licencias que todos necesitamos para el bien de pues de la salud de la población en general y que se otorguen esas licencias en los mismos términos a todos aquellos que puedan hacer uso de ella para la producción entonces bueno estos serían mis comentarios rapidísimos y preguntas nuevamente les agradezco mucho al panel y pues ya en la contestación a lo mejor tenemos oportunidad de hacer más debate gracias bueno bueno muchas gracias yo tengo unas algunas observaciones también a mí me parece que estamos viviendo este sin dudable momento extraordinario un momento extraordinario en donde definitivamente se pone en entredicho la cuestión de las patentes farmacéuticas a mí me pareció que la posición de Jorge en principio de decir nos estamos quedando cortos con la propuesta de licencias obligatorias y pone la posición de Naciones Unidas y la posición de la primera ministra alemana Merkel parecería que la propuesta de corto iba a ir por esta dirección pero al final de cuentas y me parece que fue muy útil su análisis regresa a lo que tenemos en este momento es bastante interesante la posición de Jorge es interesante porque nos está diciendo cuál es la evolución de alguna manera de la introducción de las patentes farmacéuticas en el derecho internacional de la propiedad intelectual a partir de París cómo cambia en Estocolmo y todo después él lo menciona de manera muy elegante cómo el lobby poderoso de de farma hace que precisamente la las patentes farmacéuticas lleguen a ser parte del comercio internacional y ahí me parece que es donde quizás debemos de reflexionar un poquito desde mi punto de vista y tratando de ser también un sistémico maduro como dice Luis porque creo que el discurso contrario a la propiedad intelectual es lo que asusta y en realidad lo que nos debe de hacer reflexionar es que esta es una introducción posterior es decir la la introducción de la de la de la propiedad intelectual en farmacéuticos es es viene digamos a nivel mundial como estándar mundial viene con con triste en 1994 las negociaciones lo sabemos de del gas en la ronda uruguay y yo creo que este es el momento de repensarlo por supuesto el gran problema que tenemos y eso hay que resolverlo de alguna manera es como resarse la investigación pero la investigación en fármacos ya en la en la academia estoy pensando en Velázquez por ejemplo que tiene un excelente artículo que menciona esta idea de que la la propiedad intelectual en farmacéuticos se tiene que proteger por si no no hay inversión Velázquez hace un análisis bastante minucioso y dice bueno es que no sabemos bien cuál es la inversión en farmacéuticos y habría que hacer una separación un desglose entre lo que se invierte en investigación y lo que se invierte por otra parte en mercadotecnia eso hace elevar el costo de los productos creo que independientemente de una solución rápida creo que es tiempo también para reflexionar sobre la introducción de los farmacéuticos en la propiedad intelectual porque ahí como lo mencionaba Rafael hay dos bienes protegidos por una parte el derecho humano a la salud y por otra parte el derecho de las empresas a resaltar lo que es su inversión y su esfuerzo en investigación creo que es una podría ser necesario en este momento establecer un equilibrio entre estos dos objetos protegidos por el derecho hay que establecer un equilibrio que algunas veces yo creo que se tiene que inclinar hacia el derecho humano a la salud y eso es lo que se está planteando en este momento porque por otra parte Luis mencionaba muchos de los elementos de la propiedad intelectual no están pensados para una pandemia estamos viendo estamos hablando de patentamiento pero como también se mencionaba Jorge lo decía los kits por ejemplo pueden estar protegidos no por patentes pueden estar protegidos por secreto industrial o quizás modelos de utilidad son elementos de la propiedad industrial que están de alguna manera siendo un obstáculo al cumplimiento del derecho humano a la salud bueno pero si seguimos en una en una línea en una línea de sistémica es decir no asustemos a las grandes empresas que farmacéuticas transnacionales no nos asustamos pero si hay que moverse y empezar a poner en su lugar estos grandes dilemas que nos da así entre comillas oportunidad una pandemia de esta magnitud que estamos viviendo creo que sería bastante interesante si por ejemplo conociéramos y eso lo menciona en las preguntas por ahí veo algunas preguntas que se refieren Marta Jiménez por ejemplo nos habla de que hay que ver hay que ver qué es lo que propone 6D hay que verlo y quizás tomarlo como modelo a nivel mexicano digo para tomarlo en nuestro país México está haciendo un cabildeo ustedes lo vieron que propuso una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y que parece que es bastante interesante pero otra vez la organización internacional y concretamente este tipo de resoluciones no son jurídicamente vinculantes son meras recomendaciones pero sí es un camino para hacer efectivo las legislaciones internas creo que hay mucho que discutir sobre esto porque una vez que insisto que las patentes farmacéuticas en general la industria farmacéutica se inserta en el comercio ahí yo creo que se perdió muchísimo porque viene con los tratados de libre comercio nuestro país por ejemplo en este momento está diciendo que bueno que viene el tratado de libre comercio pero se están olvidando que tiene un capítulo en donde se les da una vuelta de tuerca en el fortalecimiento de las patentes farmacéuticas y eso indudablemente es un producto del cabildeo de la industria farmacéutica internacional pero yo quedo ahí con mi comentario y tenemos la palabra al público Ana doctor sí bueno no sé si la primera que me había pedido la mano es Marta precisamente Marta no sé si puedes hacer uso de tu audio si quieres hacer la pregunta de viva voz ella tiene tres preguntas si quieres hacerlas de una vez todas en conjunto si las hace así rápido las preguntas sí las preguntas que nos había hecho por el chat es bueno para el doctor Villarroel me decía del caso aplicado por Brasil en la licencia obligatoria de EFA Virenz por el presidente Lula si usted estaría el que usted estaría colocando al invocar el artículo 31 ah bueno dices un comentario no es una pregunta pero bueno sí y también pregunta sobre el caso Merck que citó en la ilustración para el doctor Pérez Miranda nos pregunta qué hacemos con los segundos usos cómo conviven los segundos usos con las licencias obligatorias suena demasiado complejo si este supuesto se diera en el caso de la pandemia que estamos viviendo empezamos con esto si pueden contestar a estas preguntas concretamente Rafael ¿qué te parece los segundos usos? los segundos usos que eso por ejemplo lo trae el TEMEC para nuestra legislación que todavía legalmente no se reconocen los segundos usos pero ahí vienen los segundos usos que ya hay hay una hay una serie de las noticias estamos viendo que se están utilizando medicamentos como como la vacuna para el ébola se menciona que también puede ser posible de tener a cierto nivel la enfermedad del COVID-19 ¿cómo ves los segundos usos y licencias obligatorias? Llegar a ser importante es lo que intentó China con este fármaco no me acuerdo de nombres que en un principio se pensó que podía ser útil para el tema del coronavirus China con todas las posibilidades de hacer las primeras investigaciones digamos sobre el tema del coronavirus anunció hizo un anuncio muy raro por lo menos en la discusión o en las traducciones que decía que China había solicitado la patente de ese fármaco en realidad lo que China había solicitado era una patente de segundo uso siendo además de curar estas enfermedades también puede curar el coronavirus en estos casos podría darse y en este caso sí tendría que o sea cómo funciona una patente de segundo uso tiene un funcionamiento muy extraño que es yo puedo utilizar el producto ¿no? puedo hacer un genérico de ese producto pero solo para curar una enfermedad y no para curar la otra ¿no? es decir para curar el nuevo uso tengo que pagar el derecho de patente en general esto es muy difícil de controlar y se supone que se hace a través de los instructivos de las etiquetas o de la aplicación directa del producto y en México en este caso y una vez aprobado el T-MEC y una vez actualizada la legislación esperemos que demore mucho tiempo pues sí tendría que solicitarse una licencia obligatoria para poder aplicar digamos en el segundo uso ¿por qué? porque el 90% de la aplicación de ese fármaco se haría en hospitales públicos los hospitales públicos no podrían negar que a ese producto del cual podría haber no hay genérico todavía pero del cual podría haber un genérico no se utilizó para esta nueva enfermedad para la cual sí está patentado Bueno alguna otra otra pregunta Marta nos está diciendo que no se le abrió el micrófono por eso no lo escuchábamos Hola buenas tardes un gusto aquí saludarles ahora sí ya pude habilitar el micrófono muchísimas gracias por permitirme formular la pregunta aprovecho para mandarles mis cordiales saludos a mis profesores y colegas de allá de México el comentario en la línea de lo que acaba de mencionar Rafael no solamente es qué hacemos con los segundos usos sino cómo conviven estos segundos usos con las licencias obligatorias porque parece sonar demasiado complejo si se diera el supuesto o se diera la luz verde para el caso del COVID-19 además de que habría que enlazar con el tema regulatorio de la protección de datos de la que estaban hablando también ahora los colegas eso era por un lado y después para el colega chileno para el doctor Villarroel yo quería nada más mencionar que un caso palpable de licencia obligatoria de éxito que se negoció de esa manera como lo planteó usted y como también Jorge planteó posteriormente es en la experiencia de Lefavirens en la época del presidente Lula aquí en Brasil que es de donde bueno donde estoy ahora mismo hablando muchas gracias y un saludo de nuevo ¿alguna reacción de lo que dice Marta? Manuel Sí No lo que quería plantear era precisamente el tema de los segundos usos en relación a lo expuesto por Jorge Jorge hace muchos años planteó el tema de que creo que si no lo recuerdo mal planteaba el tema de que tenía que generarse un sistema internacional y nacional diferente para los fármacos y para el resto de los productos y yo en su momento me reí pero ahora le doy bastante la razón y un caso donde uno de los temas es la cantidad de especificidades que se tienen que legislar para los fármacos que en parte le da la razón a Jorge es decir resulta que tenemos un sistema de propiedad intelectual y después tenemos todo un capítulo de excepciones en nuestro tratado de libre comercio para el caso de los fármacos de protección de datos y la protección de datos se trata de secreto industrial o es un derecho de propiedad intelectual en el T-MEC por ejemplo en el TLC figuraba como secreto la protección de datos pero ahora en el T-MEC la protección de datos figura como derecho como si fuera un derecho de propiedad intelectual o sea le otorga la exclusividad al que la suministra la ampliación de la patente y el tema de los segundos usos son todos temas que solo tienen que ver con los fármacos entonces digamos avalo en parte lo planteado por Jorge de que quizás se necesitaría una regulación específica para la protección de los derechos intelectuales vinculados de los fármacos bien aquí hay aquí hay una pregunta si me permiten ahora doctor si quiere ah si Oscar Oscar Lizararazo el micrófono está ahora abierto ah bueno si escuchamos entonces Oscar por favor buenas tardes ¿me escuchan? adelante adelante entonces ya que gracias y la pregunta era pues para todos pero para el doctor Jorge Corz el hecho de que Argentina no haya tenido que usar las licencias obligatorias hasta el momento puede explicarse por los criterios estrictos de patentabilidad que en cierta forma han permitido mayor competencia de genéricos y de biosimilares por laboratorios nacionales y por la fortaleza de la industria argentina y pongo el ejemplo de la hepatitis C en Argentina hubo genéricos de sofus buvir a diferencia de Chile y Colombia inicialmente Argentina no le había concedido patentes a esos medicamentos y eso posibilitó pues que no fuera necesaria la licencia obligatoria en cambio Chile y Colombia fueron de los primeros suramericanos en conceder patentes al medicamento para hepatitis C sofus buvir sobaldi que también es un antiviral y también es de Gilead esa sería mi pregunta y tenía un comentario adicional creo que el problema no va a surgir solo cuando haya una vacuna o un tratamiento específico sino incluso ya Remdesivir el antiviral que parece que podría servir está patentado en México en Argentina en Chile y en otros países de Latinoamérica entonces creo que ahí ya tenemos motivos para para preocuparnos en el en el corto plazo ¿no? o no para preocuparnos sino también para plantear soluciones muchas gracias Manuel me gustaría contestarle adelante adelante por favor sí por favor ¿cómo se llama el el preguntador? el lizarazo lizarazo y yo creo que bingo pegó justo donde creo que tiene que pegar me parece que el motivo esencial de que no haya ninguna solicitud de licencia obligatoria tiene mucho que ver con la existencia de una poderosa industria farmacéutica argentina que se creó a la sombra de que no se podían patentar los productos farmacéuticos y los procesos esto generó la posibilidad de una industria que efectivamente como dicen muchas veces los laboratorios innovadores copiaba muchas de las tecnologías que en materia de salud existían esta industria creció yo diría que es un procedimiento bastante similar a como creció la industria o el sistema tecnológico japonés donde durante 30 años no hubo ningún tipo de aplicación protectora para las patentes que venían del extranjero y esto logró una tecnología que era efectivamente de copia y esta tecnología japonesa que primero era chatarra y después fue una tecnología poderosa y ellos pasaron a ser los que más impedían que cualquier otro referendara el sistema japonés nada de copiar pero mientras tuvieron que copiar copiaron 30 años de tecnología y lograron tener una industria muy poderosa y creativa esto les pasó efectivamente a los laboratorios nacionales en la Argentina el 60% del mercado es de los laboratorios nacionales el 40% es de los laboratorios multinacionales quiere decir no hubo necesidad efectivamente de solicitar ninguna licencia obligatoria de las medicaciones de las que estamos hablando hay genéricos bastantes a esto quiero agregar lo siguiente tampoco para la legislación argentina hoy el tema del remdesivir sería un problema porque no se permite el patentamiento de segundos usos eso está establecido en las normas de patentamiento que tiene el INPI que son normas que existen hace 5 años si no me equivoco más o menos en donde fueron establecidas por el Poder Ejecutivo con todos sus ministerios y no se pueden registrar hay un instructivo que no se puede registrar patentes de segundo uso médico por lo tanto no habría posibilidades del patentamiento del remdesivir ya está patentado para lo anterior para el SARS-2 pero para esto no de todas maneras es un buen punto lo del remdesivir porque no sé si ustedes habrán leído hoy hay noticias muy fuertes en donde los estudios estarían muy avanzados respecto a la aplicación de este medicamento para el coronavirus es decir hace 3 días apareció una información donde ese mismo estudio no alcanzaba los estándares que permitían el considerarlo como útil ahí bajaron las acciones de Gilead bajaron alrededor del 8% de su valor hoy salió un artículo muy importante por lo menos yo estoy en este momento en Uruguay pero en Uruguay y Argentina aparecieron publicaciones en el diario de primera línea en donde los estudios indican que sí está dando resultados eso fue igual al crecimiento del 6% de las acciones de vuelta del laboratorio de Gilead esto ocurrió en 3 días bajaron las acciones porque los estudios no daban como favorable y subieron a partir de esto yo creo que hay una contraofensiva en esto no lo veo muy serio este tema pero bueno esperemos los estudios más profundos para ver qué es lo que pasa pero la pregunta anterior yo creo que pegó justo donde tiene que pegar doctor tenemos tenemos una pregunta más del público si gusta que la haga Elena García Elena García a lo mejor la puede hacer yo ya le habilite sí directamente adelante hola buenas tardes muy acertadas y muy precisas todas las ponencias muchas gracias felicidades la pregunta es se regulan las indemnizaciones de acuerdo al principio de equidad para los titulares de las patentes o se otorgan al libre arbitrio del órgano de gobierno es para el doctor Villarroel lo que pasa es que me inquieta saber porque percibo que existen problemas de conflicto monetario entre las farmacéuticas al respecto del coronavirus que nos está atacando a nivel mundial muchas gracias doctor escuchaste la pregunta muy bien a ver cuál es el el monto equitativo que requieren los ADPIC es un pequeño zapato chino porque no hay una sola norma hay recomendaciones hay guías que han sacado algunos gobiernos hay una guía que hizo James Love encargado por la OMS y los parámetros que tú miras en la experiencia comparada en la práctica varía mucho tú puedes encontrar en Malasia que para el caso de la hepatitis C era un 0,5% alrededor del valor del producto genérico y en otros países o en Inglaterra tú puedes encontrar unos valores que son mucho más altos en la medida que los calculan no sobre el valor del producto genérico sino que del producto original pero hay una yo diría que hay un cierto consenso al menos en nuestro sector que el rango de 3% del valor es un valor razonable y hay propuestas que hablan un 3% que puede aumentar hasta un 5% en la medida que el titular de la patente acredite cuáles son los gastos que ha hecho con relación a la innovación porque ese es el otro gran problema para fijar estas royalties es que es muy poco transparente o sea no es poco transparente es totalmente opaco cuáles son los costos para la fabricación de un medicamento entonces se estaba tratando de generar incentivos para que los laboratorios en estos momentos se vean forzados a efectivamente acreditar cuánto lo que gastaron y además indicar si esos fondos han sido provenientes del gobierno o no del gobierno entonces si nos encontramos con un laboratorio que en el fondo lo que hizo fue comprarle a una universidad que había sido financiada por el gobierno el desarrollo no es lo mismo a que si lo hubiera desarrollado desde su alcancía desde el primer momento pero redondeándole yo estimaría que en el caso de la ley de Brasil se plantea un 1,5% nosotros proponemos la ley chilena que queremos modificar ir a un 5% y otro referente en estos temas que es James Love que ha estado estudiando este tema y ha hecho la guía de la OMS sobre el cálculo de la licencia él me ha dicho que hasta 7% puede ser una buena solución dependiendo si los laboratorios son capaces de justificar por qué es el 7% y nos dan los datos de cuánto costó esa sería mi respuesta la guía de South Center sobre patentes y salud pública tiene ahí un resumen de todas estas fórmulas que está publicada recientemente en el sitio web de South Center doctor Ana no sé si iba a comentar algo del doctor Pérez Miranda porque estoy rescatando otra pregunta del chat que no se había hecho pregunta de Alberto Ortiz también adelante exacto la vez Ana si dice que si sería si sería aconsejable modificar el ADPIC y las figuras la figura como ahora la presenta de la licencia obligatoria en un caso de emergencia sanitaria mundial como el que estamos viviendo o sea pensando a lo mejor que las licencias obligatorias como ya comentaba el doctor Jorge pueden darse incluso por por tema de competencia y pensando que hay un hay un hay un nivel de emergencia sanitaria y tal vez hay otro cuando estamos hablando de una emergencia sanitaria a nivel mundial no sé qué opinen ustedes Rafael mira a ver modificar el ADPIC para respetando las formas el ADPIC tiene que modificarse implica digamos o una reunión especial urgente como cada etcétera etcétera cosa que es muy difícil o si no lo que es la tradicional que es una parte de una ronda ¿no? el artículo 31 es parte de la interminable ronda de Doha que utilizando digamos un un trato excepcional permitió que se consolide una reforma independiente o no de la finalización de la ronda es decir el artículo 31 bis la resolución de Doha salió de la ronda para poder darle un finiquito e incorporarlo al ADPIC sería muy difícil en este momento pensar en una reforma del ADPIC entre otras cosas porque los países industrializados lo vetarían creo que sería más fácil llegar a acuerdos informales donde haciendo un estudio de compresión de los gobiernos de cada uno de la sede de las matrices haciendo un estudio de lo que significan los mercados de los países en desarrollo y pobres para las ventas globales de de fármacos patentados se podría llegar quizá a un acuerdo donde aceptaran que las ventas en los países en desarrollo no son significativas para las utilidades la grande utilidad de estos laboratorios y se permitiera una acción como la que estamos proponiendo de licencias obligatorias flexibles eso en tanto y en cuanto se eliminara digamos el problema es el agotamiento internacional del derecho de patentes que haría que si acá se venden a precios demasiado baratos se pudieran exportar a otros países o sea tendría que ser una reglamentación que impidiera la venta al exterior de los fármacos producidos con licencias obligatorias o sea es bastante compleja agradezco la pregunta pero sería muy difícil muy difícil porque una reglamentación de este tipo que implicara la aceptación de las flexibilidades como una generalidad afectaría digo no afectaría las utilidades de los grandes laboratorios si vendieron 300 mil millones de dólares o algo parecido en el año 2017 pues de esos de ese dinero de los países en desarrollo no debe haber salido más del 10% de la venta por lo tanto no afecta sustancialmente pero sí todo el problema del comercio habría que estudiarlo con mucho detalle y procedimentalmente es casi imposible bien Jorge hay algo que quedó también en las preguntas que por chat nos envía el público ¿es posible conocer el documento de Seidy? está el documento de Seidy está incorporado a este intercambio que tenemos entre los amigos pero para el público general ¿eh? para el público general que nos estuvo escuchando ahora sí hay mecanismos como para hacerlo digo no tengo acá los datos precisos como para vincularse al Seidy pero sí hay y esa no además esa declaración ya forma parte de una declaración de la Facultad de Derecho y la Universidad de Buenos Aires ya eso se incorporó si quieren ingresar en la página de la Facultad de Derecho de la UBA ahí está la declaración es lo primero que me viene a la memoria el Seidy también tiene una página por supuesto pueden entrar en la página de Seidy le puedo recomendar a todos los que están ahí presentes yo puedo pasar después los datos pertinentes eso está inclusive ya lo hemos distribuido entre los amigos que conforman este observatorio así que se podría distribuir sin ningún problema me parece que el doctor Luis Villarroel pidió el uso de la voz yo quería hacer una pequeña reflexión con respecto a lo que nos contaba Rafael sobre las dificultades de modificar el ADPIC en este caso de las licencias y yo creo que el ADPIC no necesita ser modificado por las licencias porque ya lo que al menos intenté explicar en mi ponencia es que no se ocupan ni siquiera el 30% lo que puede hacer cada país entonces necesitamos un tratado que nos diga ocupe el ADPIC porque el artículo 30 31 y el 44 nos dan unas tremendas facultades entonces siento que hay que poner presión en nuestros países para que respecto a la licencia obligatoria se utilice ahora yo sí tengo una pregunta para estos tres mosqueteros de la propiedad intelectual que es que ¿dónde ven ustedes la posibilidad ya no de licencia obligatoria sino que de suspender aunque sea temporalmente el registro de las patentes con respecto del COVID porque esa es una parte de la iniciativa que Oscar ha levantado y yo quisiera que ustedes me me ilustraran ven un artículo en los ADPIC que les permitiese suspender es decir ¿saben? desde hoy y mañana todos se van de vacaciones no inscribimos ni una patente más por salud pública respecto del COVID ¿se puede hacer eso? ¿puedo responder yo? yo yo con intenciones Rafael no no ¿por qué? Rafael ¿no vos? ¿querés vos hablar? no no hablo tranquilo bueno yo yo no yo creo que no se puede así no 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 yo creo que sería me parece que no 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 tiene respaldo técnico esto es muy frágil una cosa en este sentido y al contrario yo pienso que hay que ser tan cuidadoso ahora teniendo todas estas posibilidades a favor en donde se puede avanzar ahora quiero dejar esto en mi opinión todo va a ser más o menos lento así como tener una vacuna va a ser lento para dentro de un año y medio y yo no sé cómo vamos a los viejitos vamos a llegar hasta allí eso hay que aceptarlo va a ser lento también va a ser lento la posibilidad de que empecemos a compatibilizar una discusión en relación al patentamiento y la salud pública yo creo que hay que aceptar que se han hecho grandes avances respecto de la opinión pública mundial en donde los técnicos que hablábamos de estas cosas no eran muy escuchados el tema no eran muy conocidos y por supuesto no eran muy queridos por los laboratorios pero se ha llegado a un punto en donde esta discusión se ha emparejado no en lo económico sino en la opinión pública y esto yo quiero recordarles que pasó algo similar en Sudáfrica cuando hicieron las importaciones paralelas en relación a toda la medicación que tenía que ver con el SIDA recuerden ustedes que hubo nueve laboratorios de nivel mundial que lo demandaron al gobierno sudafricano por haber solicitado una licencia obligatoria y haber hecho una importación paralela esto fueron nueve demandas indemnizatorias por los laboratorios y frente al planteo de inconstitucionalidad y fue tal el repudio de la opinión mundial porque se trataba de que estos laboratorios establecían por ejemplo un costo hombre de 500 dólares por ejemplo diario de la aplicación cuando en realidad podían conseguirlo y lo consiguieron en India por 5 dólares y estos números que yo estoy diciendo no son arbitrarios estoy diciendo lo que ocurrió quiere decir que en el mercado podía venderse monopólicamente un producto contra el SIDAR los retrovirales que valían no sé cuánto 100 veces más que lo que ellos conseguían como producto genérico en la India entonces toda esta opinión pública pesó para que esas nueve demandas quedaran sin efecto retiraron los laboratorios a pedir inclusive del gobierno norteamericano yo tengo guardado documentos del Wall Street Journal que es un diario absolutamente ligado a la bolsa de comercio y a Wall Street en donde pide por favor dar marcha atrás frente a esto y dieron marcha atrás es un momento oportuno pero no para poner el pie en el acelerador y pedir cosas que realmente no van a ocurrir digo los laboratorios también van a plantear porque tener un royalty que los compense es alguna compensación económica que en los números parece poco un 5% como decía Luis un 7% parecería que es un número escaso pero no puede ser una utilidad un beneficio para los laboratorios interesante no lo que ellos pueden ganar claro que sí cuando tienen un monopolio pero puede ser interesante perder no no quisiera eso y además no hay ninguna posibilidad seria de plantear que no se pueden solicitar patentes digo porque el trámite de un patentamiento está en extenso en donde uno inicia con cuestiones formales y para llegar al fondo de lo que es la cuestión de la reivindicación de una patente pasan años y pasan años no en países como la Argentina que pasan muchos años y se trata de que pasan menos pero en países como Estados Unidos la Unión Europea todo se demora entonces no es posible así digo no 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 se llevaría a una posición debilitada doctor este bueno nada el no adelante Rafael no no coincido con Jorge pero además yo creo que si en este momento aparece un remedio un fármaco que cure o que por lo menos amortigüe los efectos nocivos del coronavirus había todo un proceso internacional de cómo te diría de acelerada investigación sobre los efectos de aceptación internacional de tipo COFEPRIS etcétera pero súper acelerado y un acuerdo internacional y los laboratorios estarían dispuestos a venderlo no tan caro ¿por qué? porque en este momento el tema internacional es demasiado fuerte demasiado pesado y ellos saben que una posición dura en este momento de patentes carísimas ¿no? para vender estos fármacos podría implicar lo que nosotros estamos deseando y como decía Alicia Bárcenas las transnacionales se durmieron en el 92 con la Comisión sobre diversidad biológica y el acuerdo marco sobre el cambio climático pero ahora toman pastillas para no dormir es decir no duermen ni un minuto y están estudiando con mucha atención todo lo que está sucediendo pero además el problema es que si suspendes la solicitud de patente ¿qué puedes otorgar? ¿cómo haces para fabricarlo al fármaco? si no tienes la información tendrías que rescatarlo de otros países sería muy difícil sería imposible coincido con Jorge bueno creo que la salida no va a ser tan dura si se consigue rápido un fármaco por ejemplo el fármaco que ya existe salvo en los países que permiten patentar segundos usos pues digamos está patentado todavía pero digamos seguramente se va a vender a un precio no demasiado alto doctor bueno esto que comentaba el doctor Kors me recuerda algo que nosotros hemos estado comentando en el seminario interno en el instituto sobre la necesidad de que haya una sinergia del sistema de innovación dentro de los países que esté conectado tanto con la Secretaría de Salud como con quien hace los avances como con la empresa privada para que inmediatamente puedan detectar cuál es el fármaco en este caso que tiene el potencial de desarrollo y pues que ya hubiera acuerdos que incluso hubieran sido anteriores de cómo de precisamente cómo llevarlos al mercado en todo caso o de la forma en la que se puedan trasladar a la sociedad que es lo más importante bueno yo yo pienso bueno la pregunta inicial es de de Luis si dentro del marco de 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 se puede hacer algo o se puede negociar el en principio ya una renegociación se produce con Doha por otra parte mi perspectiva es de derecho internacional no olvidemos que este es un tratado internacional y que negociar un tratado y sobre todo en este aspecto tan importante es complicadísimo precisamente Doha está detenido precisamente porque no se ponen de acuerdo los estados creo que la salida en este momento a nivel global está precisamente desde una perspectiva internacional yo estoy pendiente por ejemplo de las propuestas del grupo de los 20 de la asamblea que nació en su vida inclusive del secretario general de naciones unidas e inclusive del consejo de seguridad todos van hacia dar una respuesta la respuesta que da por ejemplo el secretario general de naciones unidas es demos dinero para lograr una vacuna o demos dinero a los países pobres yo creo que la vía sería en la vía de mer es decir declarar que es una vacuna que tiene una importancia a nivel universal y que haya una negociación que se trata de dinero pero que no al innovador de eso pero como sabemos eso sería meramente temporal yo creo que hay que o sea resuelve indudablemente simplemente la importancia económica es tan grande que por ejemplo los Juegos Olímpicos de Japón parece que no se pueden celebrar el próximo año por el peligro todavía de la pandemia entonces la vacuna es una gran importancia para la salud mundial y evidentemente tiene un aspecto económico que en este caso en la acción internacional podría estar subordinada al derecho internacional de derechos humanos de la salud yo creo que por ahí va la cuestión y veremos a ver cómo lo negocia la comunidad internacional fundamentalmente en el grupo de los 20 bueno Ana ya nos nos pasamos de tiempo si así es doctor yo creo que toca dar las gracias a menos que alguien tenga un último comentario pero bueno nos mantenemos yo creo que esto da para otro otro seminario pensemos en nuestras siguientes sesiones del seminario permanente de propiedad intelectual Ana o seguimos con nuestra programación ya esta antes de la pandemia bueno cierra usted Ana Rafael primero primero darle las gracias tanto al doctor Luis Villarroel como al doctor Jorge Corz por aceptar la invitación a participar de este seminario desde sus respectivos lugares y pues al doctor Pérez Miranda por hacer posible la organización también sin duda aprendimos muchísimo de los tres y bueno y también disculpanos que la maestra Carmen tenía otro seminario a la misma hora desafortunadamente hoy ya tenemos tantas cosas en la vida virtual que los compromisos ya hasta se juntan bueno yo los saludo a todos y les agradezco mucho la invitación ha sido muy fructífero me parece que es un puntapié inicial como para seguir sobre este tema y yo estoy muy interesado yo creo que todos estamos muy interesados en esto muchas gracias saludos a todos y creo que podemos encomendarse una tarea Manuel tu misión será organizar para el mes que viene la próxima mesa colectiva sobre temas similares de acuerdo a cómo va evolucionando el tema ¿les parece? fabuloso 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 será un placer y un gusto nuevamente tenernos juntos aunque lejanamente juntos como dicen por aquí juntos pero no revueltos con sana distancia Luis todo el mundo un abrazo Luis Gracias.